Les dijimos cuando nos fuimos a la pausa que hoy teníamos un programa de lujo y no faltamos a la verdad porque tenemos con nosotros, les dije, a uno de los que ha escrito la historia con más vigor en su narrativa de lo que es la crónica del espectáculo, José del Carmen Cáceres. José del Carmen Cáceres, bienvenido maestro. Usted es un decano maestro. Viendo ahí que me dices el nombre mío de pila y corriente. Sí, de la fe bautismal. Exacto. ¿Dónde lo bautizaron usted, por cierto maestro? Yo fui bautizado aquí en Santo Domingo, según me cuentan, me contaron mis padres, ahí en la ciudad colonial. ¿Pero usted nació en esa zona? Propiamente sí, en el hospital Padre Villini. Me bautizaron en la iglesia de Santa Bárbara. Siéntese maestro, es un honor tenerlo por aquí. No es fácil, Joseph, crecer en los medios de comunicación, como es el caso mío, por ejemplo, viéndolo a usted con una figura de trascendencia importante y de permanencia en el tiempo. ¿Cómo se logra esto? Con dedicación, empeño y amor a la profesión que uno asume. Es lo que te va guiando de manera permanente y durante los años y el tiempo. Porque imagínate, cuando uno desde niño le gusta esta profesión, uno se aferra a lo que es la comunicación. Y persigue eso como un objetivo de desarrollar toda su capacidad y se orienta en los estudios hacia esto. Y yo pienso que sí, que se logra. Se logra. ¿Y cómo es eso de que a usted le decían que José Tormento? ¿Cómo es eso de que José Tormento? Mi mamá, tú sabes que yo era bien inquieto en la familia. Y no ha variado mucho, parece. Sí, y entonces desde pequeño siempre estaba muy inquieto, muy atento a conocer lo que hay detrás de las apariencias, a conocer lo que hay en el fondo de las cosas. Y yo era una especie de tormento en la casa y por eso como mi nombre es José, entonces mi mamá me bautizó con ese mote de José Tormento. Pero me imagino que no solo ya en el tiempo, me imagino que usted le ha dado tormento a otras damas en algún momento. Pero eso vamos a hablar más adelante. Maestro, ¿en qué ambiente usted nace? ¿En qué ambiente? ¿Cuáles son las circunstancias que le rodean en materia, en tema social? ¿Qué época estamos hablando? Mira, yo en ese plano te pudiera decir que tuve siempre un entorno militar. Mi papá era militar, llegó a ser oficial del ejército en esos años difíciles de la dictadura de Trujillo. Pero esa estructura militar que se crea en mi entorno y de donde yo pues voy creciendo y me educo, también me proporcionó mucho de lo que, a mi formación. Porque la rigidez de esos años, la disciplina, si se quiere hasta férrea, se manifestaba en el hogar y yo estuve por mucho tiempo luchando contra eso. Contra esa rigidez que le imponía la forma cultural de educar a los hijos en ese tiempo. Pero yo digo que aprendí mucho de eso, porque esa disciplina me forjó. Esa disciplina hizo que yo asumiera también con rigidez las cosas que hago, con una disciplina también para, con una formalidad que si se quiere procura hacer las cosas bien. Y usted siempre fue así tan calmadito, tan, qué sé yo, tan ecuánime. El entorno escolar, ¿dónde usted se crió? Bueno, yo estudié en la, inicié mis estudios en la escuela Honduras de María Isidradora, donde pues residía, porque mi padre fue de los beneficiados en esas casas que se rifaron en ese sector de María Isidradora, que fue un barrio hecho paramilitares. En esos tiempos no llegó, cuando entró en la adolescencia, no llegó a militar en grupos sociales o políticos? Bueno, eso fue parte fundamental de lo que desarrollamos, puesto que yo fui muy contemporáneo con Tony Raful, poeta y dirigente político y funcionario de gobierno del PRD. Fuimos muy amigos, jugábamos pelotas juntos y todo lo que yo emprendí en función de estudio de teatro, de empezar la radio. Yo empecé la radio con Tony Raful en el Club del Clan de Radio Radio, un programa que se hacía en la estación de música moderna en el 1966. Empecé también los estudios de comunicación con Tony Raful. Ah, pero que eran en llave. Sí, fundamos el periódico de la Escuela de Comunicación del Instituto Dominicano de Periodismo, antes de pasar a la UAS, y fue con Tony Raful. Nos inscribimos también en la escuela de teatro juntos, lo que pasa es que yo me inscribía con Tony, y Tony arrancaba, iniciaba y lo dejaba, siempre lo dejaba, y creábamos una estación de radio en plena revolución de abril del 65. Todas las emisoras estaban cerradas en la revolución, menos la constitucionalista y la de Radio San Isidro. Pero Tony Raful militó políticamente, ¿usted no lo hizo? No, creamos un club, sí, que se llamaba Club Rebelde. ¿Quién cayó preso por eso? Es lo que digo, pero hacían panfletos contra el régimen. Lo de Rebelde era dentro del plano de la misma rebeldía de juvenil y con la música. Lo que sucede es que teníamos muchos letreros que decían Club Rebelde y entendieron en un momento que era una rebeldía contra el régimen. ¿Nunca lo fueron a buscar a usted por eso? A mí no, a Tony Raful sí lo llevaron preso. Sí, ¿y cómo usted se salvó si hacía lo mismo? Porque vivíamos en sectores diferentes. ¿Y cuándo inicias tu entrada formal al trabajo de la comunicación? Yo estaba, yo trabajaba en impuestos sobre la renta, lo que hoy es la DGI. La DGI. Y entonces, trabajando allí, yo era secretario de la Oficina de Investigación Tributaria. Empecé en el 66. Empecé de agencia de gestapo. Era la agencia que se dedicaba a investigar y a estudiar a la gente, los impuestos que pagaba la gente. Y la evasión y todo eso. Sí, yo era el secretario de esa oficina. Y entonces, ya había estado ahí Domingo Bautista, que era mensajero. ¿Primero? Sí, Domingo fue mensajero de impuestos sobre la renta. Sí, sí, pero digo, primero que tú estuvo ahí. Sí, entonces a mí me tocó ser secretario y empiezo, estudiaba comunicación y entonces la doctora Autilia Rutinel Domínguez, la mamá de Tonti Rutinel, era la directora de la revista de impuestos sobre la renta. ¿De qué año estamos hablando? ¿Los 12 años? Sí, los 12 años. Y entonces, ella decidió aliarse o dedicarse a la política con este que era vicepresidente de Balaguer. De Balaguer, sí, sí, Augusto Lora. Augusto Lora. Y entonces, ese rompimiento que hubo entre Augusto Lora y Balaguer, y ella dirigiendo la revista de impuestos sobre la renta, provocó que la cancelaran porque ella se fue con Augusto Lora. Que estaba rompiendo con Balaguer. Sí. Entonces, ellos buscando a quién encargarle la revista, yo estudiante de comunicación. De la UAS. Sí. Decidieron ponerme al frente de la revista. ¿Cómo se llamaba? Difusión Tributaria. Esa revista circulaba mucho en todas las empresas y a nivel internacional en todas las oficinas impositivas. Y entonces, imagínate, de repente a mí me ponen a dirigir esa revista tan especializada. Y yo lo que estaba, trabajaba, sí, en impuestos sobre la renta, en el Departamento de Investigación Tributaria. Pero, mi otro mundo era la música, era el arte, era el teatro. Pero tuve que asumir el reto de dirigir esa revista y ahí empiezo yo a trabajar profesionalmente. Profesionalmente escribiendo y corrigiendo. Y corrigiendo la revista. Y, figúrate, empecé en eso primero, que el arte y el espectáculo, que fue lo que desarrollé luego en el periódico nacional. Y en el teatro, ¿llegaste a actuar en obra de teatro? Sí. O escribía, ahora es dramaturgo. Yo escribí una obra teatral que fue premiada como obra teatral del año. Sí. En el 1970. Entonces yo recorrí prácticamente todo el país. ¿Cómo se llamó esa obra? Tataiva. Recorrí todo el país con el movimiento cultural universitario. Leónel Fernández, que era el secretario de Cultura del Club Mauricio Váez, me llevó a una presentación allá al Club Mauricio Váez. Ni soñaba con ser presidente. Era profesor en el Colegio Bartolo Colón. Cristóbal Colón, perdón. Entonces... Ah, pues de ese tiempo usted conoce a Leónel Fernández. Sí, Leónel siempre era de la gente que andábamos con Jimmy Sierra por ahí, por Villahuana. Felicido Jimmy Sierra. Sí, falleció. Hace poco. Hace poco. Y Leónel de esa época era también contestatario con los movimientos que había. Recuerdo que cuando fuimos a presentar la obra mía al Club Mauricio Váez, nos rodeó la policía. ¿Cómo va a ser? Sí, la policía nos rodeó. No nos apresaron, pero sí nos rodearon. Porque era un teatro que ellas decían que era un teatro contestatario de denuncia, que era contra el régimen de bala guerra, lo entendían así. Y por eso nos rodearon. ¿Y ese de Tablonel ahí con ustedes? Sí, me prohibieron la obra en Villatapia. Una presentación que había allá, la prohibieron. No la dejaron, no la presentaron. La policía... ¿Tenía algo de eso la obra? Fue desplegado. Tenía algo de eso la obra. Bueno, era una obra de denuncia. Tuve que de alguna manera conectaba con una situación política, porque se trataba de unos presos. Y entendían... ¿Qué era el mensaje era...? Pero tenía algo de eso. Sí, nosotros fuimos al segundo festival latinoamericano de teatro universitario con una obra de Máximo Avilés Blond, la pirámide de 179. Y cuando vinimos de allá, con mucho crédito, y fuimos con el teatro universitario a presentar la San Juan de la Maguana, ahí sí nos metieron presos a todos. Ah, ¿se llevaban en el grupo completo? Sí, en una actividad social que había luego de la presentación en el teatro, el anfiteatro. ¿Y dónde lo detuvieron? Fuimos a hacer la obra en el liceo secundario de allá, y estábamos en una recepción en el Tupinamba. El Tupinamba Bar. Sí. En San Juan. En San Juan. Estaba el Tupinamba y estaba el Tamarindo. Sí. Y en el Tupinamba teníamos una recepción con los profesores, muchos profesores de la universidad y el teatro universitario. Hoy, y le prestamos la guagua para que fueran a llevar a la gente que habían ido desde las matas de Farfán. Ellos cometieron el error, no sé si fue error, pero pasaron frente al cuartel de la policía, profiriendo consigna. ¿Una provocación? ¿Balaguer? La policía, la policía fue, cogió la guagua, cogió los estudiantes, los muchachos que estaban ahí, los metieron presos, y en la misma guagua fueron y nos buscaron a nosotros, que no teníamos que ver nada con esa cosa. ¿Y para dónde se lo llevaron? Para allá, para el cuartel de la policía, nos metieron presos a todos, como 200 estudiantes y profesores. ¿Se sobrepasaron entonces? ¿Porque eso era un asunto inmanejable, llevarse a todo el mundo? Pues fueron y nos buscaron, porque nosotros éramos los responsables de que lanzaran consignas contra Balaguer frente al cuartel cuando pasaron, y entonces, oye, amanecimos presos. ¿Amanecieron presos todo ese grupo de gente? Sí, apretujados unos sobre otros casi, y al otro día fue a lo duro, porque se movilizó la UAS, y quemaron carro, y entonces se armó un reloj. Ah, no, pero fue un asunto fuerte. Sí, la universidad... ¿Quemaron carro y de todo para poder meter presión y sacarlo té? Sí, en protesta, porque nos apresaron. Pero una cosa, Joseph, ya que mencionas al presidente Leonel Fernández, ese es el Leonel Fernández que tú conociste en esos tiempos, hay ciertos niveles en los que las personas ya no cogen consejo, porque ya se sienten que el síndrome, creo que se llama de UBRI, que es como que usted cree que lo sabe todo, y lo puede todo. Ese es el Leonel Fernández que usted conoció en esos tiempos, y el Leonel Fernández que conoció ahora. Ahora, si tú tuvieras que decir en qué ha cambiado el Leonel, y se le fuera a dar un consejo, ¿cuál sería ahora, al Leonel Fernández de hoy? Pero me lo vas a decir, se lo vas a decir, cuando vengamos de la pausa, después que hayamos agotado este primer bloque. Estamos conversando con una de las figuras más emblemáticas, no de la televisión, de la crónica del espectáculo y de la cultura en la República Dominicana, con Joseph Cáceres. Que la ampliación del metro Los Alcarrisos cueste un 25% menos por kilómetro lineal de lo que costó hace 15 años, eso es cambio, y eso es transparencia. Un metro que funciona, hay otro que está en la cabeza, el presidente. Entonces no podemos comparar algo que existe, que además es utilizado por 110 millones de dominicanos cada año, 10 veces la población dominicana. Eso lo hicimos nosotros, no es la obra del PRM.